Cocina Nisa Zafiro de 5 quemadores. Busques una cocina con tecnología y amplitud, entonces esta es perfecta para ti. Gran Hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Comenzamos! Esta cocina es ideal para familias numerosas o aquellas que cocinan con regularidad para varias personas, gracias a su amplio espacio y múltiples quemadores. Vamos a comenzar describiéndola desde arriba hasta abajo. Cuente con un diseño elegante y minimalista, con color negro con bordes redondeados. En su zona superior vemos una tapa de vidrio templado. Este vidrio es súper resistente a golpes y a cambios de temperatura, ya que se somete a tratamientos térmicos o químicos para hacerlo más resistente que el vidrio convencional, garantizando su durabilidad, además de desprenderse fácilmente la grasa al limpiarlo. Cuenta con estas dos gomas para impedir que se golpee con sus parrillas. Seguido, sus bisagras de plástico son resistentes para una mayor seguridad al abrir o cerrar. Sus parrillas de hierro fundido tienen la capacidad de retener y distribuir el calor uniformemente y soportar un peso de hasta 70 kilogramos. Además, ofrece mayor estabilidad a través de puntos de apoyo para brindar seguridad y una mejor manipulación, permitiendo que las ollas puedan trasladarse de un quemador a otro sin riesgos de derrames. También cuenta con una plancha freidora con bordes redondeados, de superficie mixta, con grillas que son estas líneas, que permiten un marcado perfecto en las carnes y en esta parte la plancha lisa. Además, viene con sus dos agarraderas para un fácil uso. Ahora hablemos de sus quemadores. Contamos con dos quemadores semirápidos que son ideales para cocinar alimentos a menos potencia. Un quemador rápido que te brinda una potencia media para comidas como sopas, guisos y estofados. Un quemador ultra rápido que es más grande por su diámetro de hornilla, perfecto para preparaciones a más potencia. Y por último, un quemador triple corona dual flame. Viene con tres salidas de gas y una función de apagado programado. Este quemador es ideal para cocinar en ollas grandes. Retirando sus hornillas, podemos ver sus cinco quemadores UFO. Son sellados. Esto impide la entrada de residuos de comida y grasa para una fácil limpieza. Cuenta con su cubierta de acero inoxidable. Está compuesta principalmente por hierro, cromo y níquel, lo que lo hace altamente resistente a la corrosión incluso en ambientes húmedos. Este material no solo se utiliza en la elaboración de electrodomésticos, sino también en la fabricación de utensilios para cocina, fregaderos, equipos, gracias a su durabilidad y fácil mantenimiento. Momento histórico. La historia de la cocina es realmente interesante. Todo empezó con nuestros antepasados, que cocinaban sobre el fuego, para mejorar el sabor y la textura de los alimentos. ¿Sabías que el científico Benjamín Franklin fue quien inventó la estufa moderna en el siglo XVIII? Sí, el mismo creador de la cometa y la electricidad. Desde entonces hemos pasado de la leña al gas y la electricidad para cocinar. Benjamín Franklin realmente marcó un antes y un después con su estufa. Y ahora con la tecnología de inducción, el proceso de cocinar se ha vuelto más eficiente que nunca. Es fascinante ver cómo la innovación ha transformado algo tan básico en nuestras vidas. Ahora sí, gracias a Gran Hogar vamos a describir sus perillas. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Alerta de sponsor. Antes de continuar con esta increíble cocina, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras vienen con envíos a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir la cocina o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. En su panel, las perillas ergonómicas son más fácil de usar, limpiar y cuentan con encendido electrónico incluido. Solo presionamos y giramos hacia la izquierda para encenderlas. Tienen potencia máxima o mínima según lo que vayas a utilizar. En el quemador triple corona dual flame, el uso es diferente. Y ahora te lo vamos a explicar. Su perilla contiene cuatro símbolos en forma de línea. Cuando presionamos y giramos hacia la primera línea, encendemos el quemador pequeño a máxima potencia. Al seguir girando hacia la segunda línea, vamos a obtener la llama mínima del quemador pequeño. Para accionar el quemador extremo, vamos a presionar nuevamente y avanzamos a la tercera línea. Presionamos porque si no lo hacemos, la perilla no gira. Entonces, la tercera línea nos dará la potencia máxima de sus tres coronas. Por último, tenemos la cuarta línea. Esta nos dará la potencia mínima de todas sus coronas. Además, este quemador tiene la función de programar un apagado automático en su panel touch, como ya lo mencionamos anteriormente. Su panel touch te permite acceder con simples toques a todas las funciones como luz en el horno, su reloj con la ayuda de estos íconos de menos y más sirve para regular la hora, timer para programar el tiempo, bloqueo para niños para evitar que manipulen la cocina accidentalmente y el último nos sirve para encender el ventilador del horno. A la izquierda está el ícono de play para iniciar una función y a la derecha para eliminarla. Más arriba está el corta gas para programar que se apague el quemador triple corona. Esta función también la podemos utilizar para su horno. Seguido está la luz indicadora. Ahora veremos la perilla del horno. Con solo presionar hacia la izquierda se enciende el horno, el cual cuenta con una temperatura desde 150 a 250 grados. Si accionamos hacia la derecha, encenderemos el grill para gratinar todos nuestros alimentos. Ahora vamos a ver el apartado del horno, que es súper amplio. Su puerta es de doble y migrío templado, con manija ergonómica y robusta, la cual es muy fácil para abrir. Además, se permite visualizar todo lo que se está horneando. La ventaja de esta puerta es que permanece segura en diversas posiciones gracias a las bisagras laterales. Una vez dentro, vamos a encontrar lo siguiente. Loza azulada con recubrimiento Really Clean para una fácil limpieza. Su respectiva luz, su grila gas, añade el toque perfecto a tus alimentos, dándole ese dorado irresistible que alza su sabor y textura. Además, su ventilador con sistema turbo convierte el horno en uno de convección, garantizando una mejor circulación del aire y una cocción más uniforme de tus comidas. Este horno viene equipado con tres accesorios esenciales, una bandeja y dos parrillas cromadas, sirviéndote perfectamente para hornear desde un postre hasta un pavo en una ocasión especial. Y por último, esta cubierta donde se acumulan los residuos la podemos alzar para observar su eficiente quemador de suelo gas futura. Cabe recalcar que esta cocina cuenta con válvula termostato con sistema corta gas programable, lo que permite un control preciso de la temperatura y garantiza la seguridad al cortar el suministro de gas cuando sea necesario. Los pits de la cocina sobresalen, lo cual le proporciona seguridad y estabilidad al momento de abrir la puerta del horno. Sus costados son de material metálico con textura corrugada resistente al desgaste. En la parte trasera encontramos sus branquias con cubierta, ayudando a mantener una apariencia más limpia y ordenada, protegiéndola de posibles daños. Si nos damos cuenta, aquí está la parte de la toma de gas. Es importante seguir todas las normativas de seguridad al momento de instalar y utilizar el suministro de gas. No olvidar que se debe mantener esta etiqueta, ya que la rotura de este sello anularía la garantía de tu cocina. Esta cocina opera a 115 voltios, lo que significa que no tendrás problema con la compatibilidad, dado que las conexiones convencionales suelen ser de 110 voltios. En términos de garantía, en la actualidad la marca te brinda un año de respaldo. En cuanto a las dimensiones, esta cocina presenta unas medidas de alto 90 centímetros, ancho 76 centímetros y una profundidad de 64 centímetros. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te darán las siguientes recomendaciones. Antes de limpiar o hacerle mantenimiento, su estufa de gas debe estar desenchufada. Cuando utilices el horno, es recomendable el uso de guantes para manipular los alimentos que se están horneando. No uses el horno para guardar utensilios de cocina, especialmente aquellos que contenga residuos o grandes cantidades de aceite. Para realizar la limpieza del panel Touch, se debe poner en modo bloqueo, para que no se active ninguna función. Al usar el horno por primera vez, mantengan encendido varios minutos, para eliminar olores y gases que se producen cuando el producto es nuevo. Cuando utilices el grill, no actives el ventilador del horno. Si lo haces, tus alimentos perderán jugosidad y se secarán. Para limpiar el vidrio frontal y el panel de control, es recomendable utilizar un papel seco. Al colocar los alimentos en el horno, evite pegarlos al fondo para no tapar las perforaciones de distribución de aire que está frente al ventilador. El sistema Turbo está diseñado para ampliarse con el quemador suelo de su cocina. No lo use con el grill. Mientras use el horno, evite tocar el vidrio, la superficie y accesorios internos del mismo. Espere un tiempo para su enfriamiento. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos su like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima.